El Cristo de Dios Acá te vende con el El Cristo de Dios Señor 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 Esta sería Virgencia Esta es la tarde de victoria Vamos a hacer esta venida que ha hecho Dios ¡Uma sabacaya! ¡Uma sabacaya! ¡Uma sabacaya! ¡Uma sabacaya! ¡Uma sabacaya! Y cantarían a él, la verdad de mi boca está, somos promesas de mi boca está. A su nombre, a su nombre, en ese día, en ese día que no vamos a ir. Que la persona cantaría a él, sus acabas de mi boca está, somos promesas de mi boca está. A su nombre, 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 a su nombre En ese día que Dios va a otro, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi porcaridad, con promesas en mi porcaridad. Canta y recocícate, danza y recocícate, somos un promesante de otra vez. Canta y recocícate, danza y recocícate, danza y recocícate, somos un promesante de otra vez. Este es el día que yo voy a mostrar, que las naciones tendrían a caer, tus alabanzas en mi boca están, somos promesas de la raza. Este es el día que yo voy a mostrar, que las naciones tendrían a caer, tus alabanzas en mi boca están, somos promesas de la raza. ¡Cantan y negociate! ¡Cantan y negociate! ¡Somos promesas de la raza! ¡Cantan y negociate! ¡Cantan y negociate! ¡Somos promesas de la raza! ¡El Señor está en este lugar! ¡El Señor está en este lugar! ¡El Señor está en este lugar! ¡Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad! ¡Para sanar, para librar y amar! ¡El Señor está en este lugar! ¡El Señor está en este lugar! ¡Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad! ¡Para sanar, para librar y amar! ¡Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad! ¡Para sanar, para librar y amar! ¡Para sanar, para borrar y amar! ¡Para sanar, para librar y amar! ¡Para sanar, para librar y amar! Para salvar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para salvar, para librar, para librar. Canta y regocijate, canta y regocijate, danza y regocijate, somos promesantes, Dios te habrá. Canta y regocijate, danza y regocijate, somos promesantes, Dios te habrá. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 Resucitó. Aleluya, 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 Aleluya. Resucitó. La muerte. La muerte. ¿Dónde está la muerte? Resuadito, la muerte. Porque resucitó. Todo está la muerte, todo está la muerte, todo está la muerte. Resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 aleluya Resucitó, 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 resucitó Resucitó, 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 aleluya, 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 aleluya Resucitó, hoy lo gozaremos, hoy lo gozaremos, aleluya, aleluya Hoy nos gozaremos en la presencia de nuestro Dios Cuando llegas con el bandero, danzarás para el Señor Los jóvenes hoy danzaremos en la presencia de nuestro Dios Cuando llegas con el bandero, danzarás para el Señor Jehová, 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 en la vida de la mancha de su pueblo Jehová, 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 en la vida de la mancha de su pueblo Jehová, 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 Jehová Hoy no nos haremos y alejaremos en el cielo, hoy no nos haremos y alejaremos en el cielo, los gobernos danzaremos en la presencia de nuestro Dios, cuando sea como el pandeo, la sanada para el Señor. Los gobernos danzaremos en la presencia de nuestro Dios, cuando sea como el pandeo, la sanada para el Señor. ¡Que la vida es la lanza de su pueblo! ¡Que la vida es la lanza de su pueblo! ¡Que la vida es la lanza de su pueblo! ¡Que la vida es la lanza de su pueblo!